Pues yo no lo aprieto mucho, ¿eh? Yo no lo aprieto mucho por eso mismo No, pero el trono se sale Yo lo aprieto los justitos Es mejor que si te caes que se salga que no parta Como lo tengas tenso, tenso Te parte el tirante ¿Eh? ¿El qué? ¿Cómo que la rueda no se puede salir? ¿Esta rueda se salió? ¿Salió? ¿Para caerte? ¿A caerte? No, andando ¿Se salió de aquí? Tú habías ido a llevar floja que no sé si te sale Va yendo montado, otra cosa que te cae Ah, no, no, yendo montado no se cae ¿Qué cojones se va a caer? Si además tienen las pestañas esas Que los profesionales se las quitan Va a cambiar la rueda interior Yo la aprieto a lo justo A que sí, Pedro, a que tú se agredes Yo la aprieto a lo justo Y yo te la he metido al mecánico La pestaña esta se la liman Tenemos de todo, ando y parando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, también pase... Aorsica Dime Dime Ya T Smoothie Permусов